suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like para el senador del distrito nacional omar fernández carece de sentido la reforma constitucional sometida por el presidente de la república debido a las contradicciones del proyecto sometido por el poder ejecutivo el joven legislador preparó en dos puntos la destinación del procurador general de la república la reducción de la cantidad de diputados sobre lo primero observó que el proyecto plantea que el procurador sea escogido por el consejo nacional de la magistratura pero sucede que el mismo presidente encabeza ese organismo de manera que si la designación de dichos funcionarios recaerían indirectamente sobre el mismo y dijo que el ministerio público es ya independiente en la presente constitución por lo que ésta no debiera ser tocada para dar independencia a ese órgano persecutor en cuanto a recortar el número de diputados fernández cuestiona que se elevaría de 5 a 20 los diputados nacionales ya que estos son escogidos por los propios políticos y por tanto le estaríamos quitando facultades y poder al pueblo de elección para que ellos decidan quiénes son sus representantes a través del voto popular gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias